Hola, muy buenos días, bienvenidos a la mejor información del entretenimiento y linda semana para todos ustedes. Comenzamos hablando de Adele, quien en medio de uno de sus conciertos rindió homenaje al actor Matthew Perry. En medio de su show dijo que recordará a este personaje por el resto de su vida. Estas, bueno, sus palabras. Aprovecha el descuentazo vital en droguerías con subsidio. Bueno, y ya saben que esta noche a las 8 tendremos un nuevo capítulo de Ribi. Como hemos visto, su amor y confianza por la bicicleta. ¡Chisme de rico! Estrenar es bueno, pero llevar a cuotas es mucho mejor. Bueno, y tía Alison llega a su final. Dome nota porque mañana, martes 31 de octubre, a las 9 de la noche, conoceremos el desenlace de esta historia. Gracias a ellas, personas de todas las edades cuentan con un mejor futuro. Y en otras noticias les cuento que Juan Luis Guerra anunció que el próximo año tendrá su primera película animada y se llamará Capitán Avit. Proteger las fibras de tus prendas y cuidar sus colores en... Bueno, y para los seguidores de John Lennon, les cuento que se estrenará en una reconocida plataforma de streaming una serie documental que revivirá el asesino. Llegó Toto Loco. Compra online o visita las tiendas. Y en más noticias musicales, Miguel Bosé está listo para trabajar el próximo año en varios proyectos. El cantante Interpel cree en la energía imparable de... Bueno, y este 9 de noviembre llegará a las salas de cine de nuestro país la película de Marvels. ¡Marga! Atención, atención, Anita...